Cuando una obra es tan única en su diseño y ejecución, pertenece a una categoría aparte, que evoca a la perfección. Totalmente nuevo e impresionante, Chrysler 300 2012. La inevitable culminación de un extraordinario legado. El soberbio diseño exterior es vanguardista y elegante, de avanzada tecnología, funcionalidad e impecable calidad de manufactura, emblema de los valores de nuestra marca. El expresivo estilo de su incomparable diseño interior, con acabados y materiales premium de calidad superior, crea una experiencia sensorial única para sus ocupantes. Sorprendentes detalles de lujo y confort. Las innovaciones tecnológicas son únicamente el comienzo. El totalmente nuevo centro interactivo y multimedia, Uconnect Touch, de 8.4 pulgadas, con sistema de sonido de 506 watts, 9 altavoces y subwoofer, en conjunto con su excelente insonorización, que incluye parabrisas y cristales delanteros acústicos, se convierten en la pauta que transporta a una dimensión acústica sin precedente, similar a las mejores salas de conciertos del mundo. Cuenta con la pantalla sensible al tacto más grande del segmento. Permite controlar la reproducción de medios, incluyendo dispositivos móviles a través de USB y Bluetooth, el sistema de manos libres inalámbrico con comandos de voz, el sistema de navegación GPS y el sistema de climatización de doble zona. También permite visualizar la cámara trasera de estacionamiento e incluso personalizar diversas funciones del vehículo. Oculto debajo de este santuario de lujo y confort, existe una plataforma de la más avanzada ingeniería. La superioridad de Chrysler 300 se manifiesta a través de una experiencia de manejo con desempeño, calidad y refinamiento por encima de muchos sedanes europeos. El motor Pentastar V6, premiado como uno de los 10 mejores del mundo, con un reducido consumo de combustible, ofrece un excelente desempeño y eficiencia, gracias a su transmisión automática de 5 velocidades, con modo manual, auto-stick. Chrysler 300C, por su parte, equipado con el motor GENI V8 5.7 litros de segunda generación, ofrece máxima potencia, desplazándolo de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 6 segundos. Además, permite un ahorro de hasta 20% en el consumo de combustible, gracias al sistema de ahorro de combustible MDS, que desconecta 4 cilindros del motor cuando no son necesarios. De manera imperceptible para el conductor. Finalmente, sus características de seguridad, como el sorprendente control adaptativo de velocidad, 7 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, sistema de alerta contra colisiones frontales, o el sensor de punto ciego que indica la presencia de un vehículo que el conductor no puede ver. Le han hecho acreedor al galardón Top Safety Peak, el Insurance Institute for Highway 7, colocándolo como el más seguro de su clase. ¿Qué es la perfección? ¿Es el interminable camino en búsqueda del límite de nuestro potencial? Chrysler 300 2012, el vehículo perfecto para recorrer ese camino. ¿Sabes cuántas E's tiene el completamente nuevo Item by Dodge 2012? Por lo menos 10. Fíjate bien. Es un auto increíble. Su innovador diseño exterior es irresistible. Su tamaño es indiscutiblemente práctico y adaptable a cualquier estilo de vida y a cualquier necesidad. Item by Dodge 2012 es simplemente tu mejor opción. Su personalidad moderna y vanguardista es la combinación perfecta para personas independientes e intensas como tú. Su inteligente diseño interior, moderno, es amplio, cómodo y ergonómico. En una palabra, inigualable. Aprovecha cada espacio de una manera inusual. Checa el tablero, los asientos y todo el equipamiento que tiene. Volante de posiciones, sistema de manos libres Bluetooth, cristales de control eléctrico, apertura de seguros a control remoto y sensores traseros de estacionamiento por mencionar solo algunos. Un nivel nunca antes visto en vehículos de su tamaño. Y su sistema de sonido está de lujo. Tiene MP3 y hasta transferencia de audio sin cables. Imagínate en él. Disfrutando de un excelente desempeño por su motor de 4 cilindros de 1.1 litros, con dirección electroasistida y su transmisión de 5 velocidades. Es muy divertido, cómodo y económico. Llegó el más imaginativo de los autos subcompactos, con el que proyectas toda tu personalidad vanguardista. Conócelo ya, con tu distribuidor Dodge más cercano. ITEM by Dodge, un auto de pies. Totalmente nueva, Dodge Durango 2012. Insignia de una nueva e imponente personalidad de Dodge. Con un diseño exterior de extraordinaria presencia. Y un interior para hasta 7 pasajeros de clase mundial sin precedentes. Contemporáneo. Familiar. Versátil. Con materiales de calidad superior. Máximo lujo y comodidad. Innovación. Hasta el último detalle. Como el centro de reproducción de medios MyGig. Y sistema de sonido de 506 watts, con nueve altavoces. Pantalla sensibilidad al tacto. Comandos de voz Uconnect. Puerto USB. Disco duro. Conectividad inalámbrica. Y sistema de navegación satelital GPS. Los más avanzados sistemas de seguridad activa y pasiva, permiten evitar situaciones potencialmente peligrosas, y protegen la integridad de sus ocupantes en caso de emergencia. En el corazón de la bestia, se encuentra el nuevo motor Pentastar V6, más potente que nunca, con una capacidad de arrastre de 2.8 toneladas y la mejor economía de combustible. Y para la máxima potencia, opcionalmente, el legendario motor Gemi V8 de 5.7 litros, permite arrastrar hasta 3.36 toneladas, también con una gran economía de combustible, gracias al sistema de desconexión de cilindros MDS, que desconecta hasta 4 cilindros del motor cuando no son necesarios, sin que el conductor perciba ninguna diferencia en la operación del vehículo. Dodge Durango 2012 La culminación definitiva de los conceptos Sport Utility y Crossover amalgamados en uno, con características de manejo superiores y detalles de lujo y confort nunca antes vistos en un vehículo Dodge, insignia de su nueva e imponente personalidad. Visita a tu distribuidor autorizado Con la confianza que da un bastidor de primer nivel, la nueva Jeep Grand Cherokee 2012 se comporta noble y firme en su manejo carretero, Pero esa misma civilizada camioneta, se vuelve una guerrera del off-road, gracias a un generoso torque y una suspensión ajustable. Y lo mejor del caso es que sus legendarias capacidades todoterreno, no están peleadas con unos acabados interiores declaradamente premium. Y un equipamiento tanto en seguridad como en confort, que harán de cualquier viaje una placentera aventura. Ahora es tu momentum de estrenar un Chrysler, Dodge, Jeep o Ram, porque solo en marzo tienes hasta 18 meses sin intereses y empiezas a pagar hasta junio, más un bono Mopar para equipamiento. O elegir seguro gratis más el bono Mopar. Porque marzo es tu momentum, estrena hoy mismo en tu distribuidor. Si adivinas el color de esta Town & Country plata, gánate hasta 12 meses sin intereses empezando a pagar en mayo. O hasta 12 meses de seguro gratis. O llévatela desde $369,900 pesos. Así de fácil es estrenar con nosotros. Encuentra a tu distribuidor en redchisler.com.m Es bueno haber nacido en esta época. Dicen que antes todo era mejor. La música, los modales, el estilo estaba en el aire. Se podía oler. Por momentos no lo veíamos. Pero el estilo nunca se fue. Estaba latente. Solo se reinventó. Nuevo Chrysler 200 2012 Porque lo más valioso es usted y su seguridad. 10 Orizaba y 10 Córdoba presentan Nueva Gran Cherokee y Durango Citadel Totalmente Blindadas. Unidades blindadas que garantizan la seguridad de sus ocupantes en situaciones de emergencia. Conoce la nueva línea Jeep y Dodge Con blindaje de planta Planes de financiamiento Y disponibilidad inmediata Nueva Gran Cherokee y Durango Citadel Blindadas Solo en 10 Orizaba Oriente 6 Número 2048 Y 10 Córdoba Zona 10 Lujo y conveniencia Solo en 10 10 El experto automotriz